Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar lo que son la suma y resta de números enteros. Este es un tema muy clave en matemáticas del cual se desprenden muchísimos temas y quiero tocar este tema porque desafortunadamente esto presenta muchas confusiones en muchos alumnos. Y quiero que lo veamos de una manera muy sencilla donde todo esto que aparece por acá, que es lo que vamos a trabajar en nuestro video, quede muy fácil, muy entendido y ustedes puedan resolver cualquier suma o resta de números enteros. Lo primero que vamos a tomar en cuenta es lo siguiente, el signo del número aparece a la izquierda del número. Es decir que en este caso el 10 a la izquierda tiene un menos, es decir que sería menos 10. Este 40 a la izquierda y un más sería más 40. Igual con este 20 negativo, 30 negativo, 80 negativo y 70 positivo. Y aquí como no aparece nada, siempre que no haya nada, lo vamos a tomar como un número positivo. Es decir que este sería más 7 y este sería menos 10. Una vez que tenemos claro todo eso, ya va a ser mucho más fácil trabajar estos ejercicios por lo siguiente. Resulta que vamos a hacer esto, vamos a tomar que todos los números que sean negativos son deudas. ¿Listo? Vamos a hablarlo de dólares. Todo lo que vean negativo son deudas y todo lo que vean positivo son dólares que tenemos a favor. Es decir, en este ejercicio yo lo podría leer como ya sabemos que el 10 está negativo y el 40 positivo. Yo podría decir acá que debo 10 dólares, pero tengo 40. Entonces la manera de resolverlo, ¿cuál sería? Lo más lógico sería una resta, ya que yo tengo 40, pero debo 10. Entonces yo puedo pagar 10 con los 40 que tengo. Si yo hago la resta, me quedaría 30 y ahora donde muchas personas se confunden es cómo queda el resultado. ¿Queda más o queda menos? Desafortunadamente muchas personas hacen esto, menos por más menos. Y le ponen acá menos, lo cual está súper mal. ¿Listo? Tengan mucho cuidado con eso porque esa multiplicación de signos se hace en multiplicación y en división de números. Pero no en suma y en resta de enteros. Entonces, en este caso lo correcto que es, pongámosle la lógica. Si yo debo 10, pero tengo 40, tengo más de lo que debo. Es decir, que quedo con 30. ¿Listo? Por eso sería positivo. Y lo que les comentaba acá, cuando no aparezca signo, significa positivo. O sea que en vez de más 30, yo simplemente lo puedo dejar como 30. Si ustedes se fijan, pasó lo siguiente. Si los números tienen signos diferentes, se restan los números. Fíjense que el 10 está negativo, 40 positivos son signos distintos. Yo resté los números, 40 menos 10, 30. Y la respuesta, el signo del resultado, va a ser del número que aquí tenga más cantidad. Ya sea, dinero que tenemos a favor o dinero que debemos. Si hubiera sido más lo que debíamos, entonces quedaba negativo. Pero en este caso, como es más lo que tenemos que lo que debemos, por eso nos queda positivo. Para trabajar nuestro segundo ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar lo mismo que hablamos ahorita de los dólares, de las deudas y de lo que tengo a favor, con este ejemplo. ¿Cómo sería? El 20 está negativo, quiere decir que debo 20 dólares. 30 está negativo, quiere decir que también los debo. Si yo debo 20 y también debo 30, en total mi deuda es más grande. Es por ello que en este caso toca sumarlos. 20 más 30 nos da 50, pero el resultado sería nuevamente una deuda. ¿Cierto? Que sí sería lógico. Debo 20 y debo 30, en total debo 50. Sería incorrecto que yo lo dejara positivo, como pasa muchas veces que hacen esto, menos por menos más. Eso está mal. Ya sabemos que esa multiplicación de signos no se aplica en este tema. En suma y resta entero no debemos aplicar eso para el signo del resultado final. Entonces fíjense que en este caso, ¿qué conclusión podemos llegar? De que si los números tienen igual signo, en este caso 20 tiene menos, 30 tiene menos, si son igual signo, sumamos los números y le conservamos el signo que tengan ellos. Y de esta manera, menos 20 menos 30 es menos 50. Sería muy bueno que ya con lo que se explicó hasta acá, este tercero y cuarto lo hicieran ustedes como ejercicio, pausando el video si gustan hacerlo. Y bueno, si gustan, pausenlo en este momento, lo desarrollan, y miramos al final la respuesta a ver si les queda exactamente igual. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para nuestro ejemplo 3? Exactamente lo mismo. Fíjense que en este caso es 80, está negativo, o sea que debo 80 dólares. 70 está positivo, o sea que los tengo, ¿cierto? Entonces en este caso, y con la conclusión a la que llegamos acá, si los signos de los números son diferentes, restamos los números. 80 menos 70 nos da 10. Pero, ¿cómo sería el signo del resultado final? ¿Cuál tiene más cantidad? ¿80 o 70? 80, ¿cierto? Y el 80 está negativo, entonces nos quedaría negativo. Lo cual, si le aplicamos la lógica de las deudas, fíjense que sí cuadra. Fíjense que yo debo 80, pero tengo solamente 70 para pagar. Si yo pago con estos 70, quedaría debiendo 10. Sería ilógico que la respuesta fuera positiva, que yo debo más de lo que tengo, y que al final me quede positivo, o sea que yo quedaría con 10 dólares, ¿cierto? Entonces, para que le apliquemos esa lógica y fíjense que ya todo esto se va a dar de una manera mucho más sencilla. Y así entonces nuestra respuesta a menos 80 más 70 es menos 10. Y ya para finalizar el video, simplemente hacemos este con la misma lógica que hemos venido aplicando, y sería, el 7 está positivo, el 10 está negativo, entonces son signos diferentes. Como son signos diferentes, restamos los números, 10 menos 7 nos da 3. Pero ya sabemos que cuál tiene más cantidad, el 7 o el 10, 10. Y el 10 está negativo, es decir que nuestra respuesta es menos 3. Que de la otra manera, como lo veníamos diciendo, sería simplemente que tengo 7 dólares, pero debo 10. Si yo pago con esos 7 que tengo, quedaría debiendo 3. Ya para finalizar, les dejo estos 4 ejercicios para que ustedes los trabajen en casa, basado en todo lo que trabajamos en el video. Y bueno, aplican todo eso, ya saben que acá pues son signos diferentes, restarían, acá son signos iguales, sumarían, diferentes restan, diferentes restan. Y ya saben que al resultado final, le colocan el signo del número que tenga más cantidad. Bueno, y también los invito a que sigan las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Matemáticas R8, para que estemos pendientes de todas las actualizaciones del canal, y sigamos al tanto de todo lo que se sigue publicando de aquí en adelante. Así que, éxitos como siempre, y nos encontramos en los próximos videos. Gracias. 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 Gracias.